Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, en mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Uno Sinaloa compadre, seguro que si Quiero mandar un saludo, a toditos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Mazatlán, tierra de foros valientes Con la mitad del cariño, que yo te tengo Podrán hacerte feliz Con la mitad de los besos, que yo te daba La vida entera podrás vivir Con la mitad del cariño, que yo te tengo Podrás calmar el dolor Y no quedarte en el mundo, con mucha pena Con mucha angustia y pidiendo amor Pero sé Que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo tanto Ni con todas las cosas que tienes Me cubres la deuda que me está matando Ay, chiquitita, ¿dónde andas? Con la mitad de mi vida, mi media copa Aquí me vengo a tomar Por esos años felices Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir y amar Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo sin sol Porque a pesar de tu engaño A Dios le pido Te falte todo y te sobre amor Pero sé Que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo tanto Ni con todas las cosas que tienes Me cubres la deuda que me está matando No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Si por ti me jugabas el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene alejarte de aquí Terminaste mi amor en pedazos Como si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro Tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Seguiremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Te juro que si chiquitita ¡Ele va compadre! Cuando tantos y tantos te amaron Y un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo rodando Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Como si fuera juguete de niño Y hoy que quieres tenerme en tus brazos No te cobro Tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Seguiremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido ¡Agua, poco! Voy a cantarles contento Muy alegre a mi manera Y no piensen que estos cuentos Es la prietita jaripera Es la prietita jaripera Nacida en el carrizal Fretándolo donde quiera Nunca he visto cosa igual Haciendo muy buena monta Luce buena chaparrera Carga muy buenas escuelas La prietita jaripera Es buena paginetear A toros no lo respeta Le carga ganas al pecas De la reina de la fiesta ¡Agua, picho! ¡El marco se trae la prieta del carrizal! ¡Cuidado, hija! La prietita jaripera Nacida en el carrizal Quiere montarse en la fiera Le dice en el judicial Ponte listo mi buen picho La prieta del carrizal Te quiere quitarlo chicho Con tu toro el judicial Haciendo muy buena monta Luce buena chaparrera Carga muy buenas escuelas La prietita jaripera Es buena paginetear A toros no lo respeta Le carga ganas al pecas De la reina de la fiesta La prieta jaripera Luce mucho en catedral Con bonitos jaripeos De lienzo de Mazatlán La prieta jaripera Haciendo muy buenos piales Espera en los jaripeos Con toros en los corrales Haciendo muy buena monta Luce buena chaparrera Carga muy buenas escuelas La prietita jaripera Es buena paginetear A toros no lo respeta Le carga ganas al pecas La reina de la fiesta Que bonitos son los altos sinaloenses Que colindan con la sierra occidental Con sus grandes minerales De oro y plata Y con vista de belleza natural Minerales como panuco y copala Contra estaca el tambor y cosala Guadalupe de los reyes Y la rastra El placer, buena aventura Y muchos más El fortior de nuestro estado Son las bandas sinaloenses Con la banda del recodo Yo les canto esta canción El orgullo de mi tierra Es tener mujeres bellas Que se entregan con cariño Y te dan su corazón Y arriba los altos de Sinaloa Sin señal Conocidos generales muy valientes Ángel Flores Ángel Flores, Juan Carrasco Y muchos más Que pelearon con las armas en las manos Solamente para darnos libertad Un arriero que bajaba de los saltos Por la noche se quedó en aquel lugar Descubriendo entre la roca, azor y plata Y el rosario se convierte en mineral Cosala y su leyenda Forman parte de la historia Ya que el hombre sinaloense A su pueblo conquistó Y su nombre lo recuerdo Yo lo traigo en mi memoria Se conoce como el rayo Ese fue Heraclio Bernal Y a todos los amigos de Cosala y del Rosario Sinaloa ¡Aile va, compadre! Conce ríos que también bañan su suelo De los altos bajan todo rumbo al mar Son millones las hectáreas que se riegan Para bien de nuestra gran humanidad De los altos se divisa el panorama Por las tardes cuando empieza a oscurecer Cuando el sol se va perdiendo entre las aguas Regresando cuando vuelve a amanecer ¡Qué bonito Sinaloa! Juliaca es su capital Como soy de Sinaloa Lo describo en mi cantar Ya con esta me despido Esa fue la realidad De los altos de mi tierra Con historia natural Con historia natural Olé, 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 olé Le gritaban al toro A un chamaco sin miedo Y al tirarse en el ruedo Se enfrentó con el toro Con la casa y la espada Quiso ser valeroso Pero el toro furioso Le pegó una jornada ¡Acai! Que me quiten de encima el toro Pronto que me envició ¡Acai! Yo quisiera encontrarme al tipo Tonto que me empujó ¡Acai! Yo he pagado por ver una corrida sensacional ¡Acai! Y me veo en el ruedo Vente al toro Que no es igual Que me quiten al toro ¡Olé, olé! Que me muero de miedo ¡Olé, olé! Por favor yo le imploro ¡Olé, olé! Que me saquen del ruedo ¡Olé, olé, 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 olé! Le gritaban al toro A un chamaco sin miedo Y al tirarse en el ruedo Se enfrentó con el toro Con la casa y la espada Quiso ser valeroso Pero el toro furioso Le pegó una jornada ¡Acai! Que me quiten de encima El toro pronto que me envició ¡Acai! Yo quisiera encontrarme al tipo Tonto que me empujó ¡Acai! Yo he pagado por ver Una corrida sensacional ¡Acai! Y me veo en el ruedo Frente al toro Que no es igual Que me quiten al toro ¡Olé, olé! Que me muero de miedo ¡Olé, olé! Por favor yo le imploro ¡Olé, olé! Que me saquen del ruedo Sabor a cumbia Con la banda ¡El recorso! ¡Ay, no más y trago que no, champanita! Soy sinaloense hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieren Porque me vivo cantando Me dicen que soy bandero Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo Y si no pon mala suerte Chiquitita El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Le corre y dile a tus padres Y a ver quién da Más por su hija Ay corazón bandolero Del hincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que avanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ahí nos quedan Cuando quieran No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo Eres más rico La banda del reloj Con usted Así, así As, así En un rancho que se encuentra a diez kilómetros Antes de llegar a Mazatlán Es un rancho donde habitan muchos burros Y que todo solo uno es el galán Es un burro grande y fuerte como todos Los que han crecido en ese lugar Lo que lo hace un poquito diferente Es que a él sí le gusta trabajar Me sigo preguntando todavía Y no me puedo responder Porque toda la yegua Así las burras Están loquitas por él ¿Qué tiene el burro? ¿Qué tiene el burro? El burro de don Sebastián Si tiene un santo boca abajo O hace lo que hace un talismán ¿Qué tiene el burro? ¿Qué tiene el burro? El burro de don Sebastián Cuando rebuzna a todas las burras Y la yegua lo van a buscar Ah, ah, ah El burro, cuidadela Así, 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 así ¡Me gusta a mí! En un rancho que se encuentra a diez kilómetros Antes de llegar a Mazatlán Es un rancho donde habitan muchos burros Y de todos solo uno está el galán Es un burro grande y fuerte Como todos los que han crecido en ese lugar Lo que lo hace un poquito diferente Es que a él sí le gusta trabajar Me sigo preguntando todavía Y no me puedo responder Porque toda la yegua Así las burras Están loquitas por él ¿Qué tiene el burro? ¿Qué tiene el burro? El burro de don Sebastián Si tiene un santo boca abajo O hace lo que hace un talismán ¿Qué tiene el burro? El burro de don Sebastián Cuando rebuzna a todas las burras Y la yegua lo van a buscar ¡Ah, sí! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Epa! ¡Rico! Y de nuevo con ustedes La número uno La banda ¡El record ¡Nueve dos! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! Sansón y Dalila Hace tiempo sucedió Algo sorprendente Así la historia lo contó Él era pornido Todo el mundo le temió Se quedó dormido Dalila el pelo le cortó Él era pornido Todo el mundo le temió Ella pretendía Llevarlo a su perdición Él no era desconfiado No vivía con cuidado Lo dejaron bien pelado Tanto la quería Que se entregó sin condición Ella pretendía Llevarlo a su perdición Él no era desconfiado No vivía con cuidado Lo dejaron bien pelado Tanto la quería Que se entregó sin condición Ella pretendía Llevarlo a su perdición Y para todos los cumbianos La banda El repado Sigue diciendo Por ahí Que ya no volverás conmigo Que te olvidaste ya de mí Que ya no somos ni amigos Engaña a todos Que más da Me importan poco tus mentiras Cuando yo quiera Haz de volver Cuando yo quiera Haz de volver Y aunque tú digas Lo que digas Cuando yo quiera Haz de volver Si no decen que yo decida Cuando yo quiera Haz de volver Pídele a Dios Que te lo diga Porque aunque trates De olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo toda En mi poder Y si no has vuelto Eso es porque Yo no he querido Todavía Cuando yo quiera Haz de volver No serás tú Quien lo decida Cuando la gana A mí me dé Tú volverás Cuando yo diga Porque aunque trates De olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo toda En mi poder Y si no has vuelto Es porque Yo no he querido Yo no he querido Todavía Con ritmo muy bien tocado Les canto algo que fue cierto Del hombre resucitado Que dicen que estaba muerto La viuda de Don Ruperto Alegra empinaba el codo Gozándola por supuesto Con la banda El recodo Unas muy tristes Lloraban Cuando lo estaban velando Otras alegres Cantaban La banda Seguía tocando Unas muy tristes Lloraban Cuando lo estaban Velando Otras alegres Cantaban La banda Seguía tocando Sabor A cumbia Rico La viuda de Don Ruperto Al popo empezó a besar Saltó de la caja el muerto Así te quería agarrar Con gritos desfavoridos Se vio al muerto Se vio al muerto levantar La viuda que había caído A la caja fue a parar Unas muy tristes Lloraban Cuando lo estaban Velando Otras alegres Cantaban La banda Seguía tocando Unas muy tristes Lloraban Cuando lo estaban Velando Otras alegres Cantaban La banda Seguía tocando Unas muy tristes Lloraban Cuando lo estaban Velando Otras alegres Cantaban La banda Seguía tocando Unas muy tristes Lloraban Cuando lo estaban Velando Otras alegres Cantaban La banda Seguía tocando Así 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 Me gusta a mí Tú querías que te dejara De querer De querer Y lo has conseguido Después de pasarme Las noches enteras Llorando por ti Que ingrata Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste Yo no sé si te olvidaste Ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño Para mí Que ahora el que tienes Hoy tu amor lo gozará Ahora Dios Que buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas Trate de olvidar Que es imposible Porque es más fácil Que te vuelva Yo a querer A que te olvide Ay, chiquitita ¿Dónde andas? Yo no sé si te olvidaste Ya de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño Para mí Que ahora el que tienes Hoy tu amor lo gozará Sabrá Dios ¿Quién? Que buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me pidas Trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva Yo a querer A que te olvide A que te olvide ¡Gracias por ver! 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 Locutores, narradores, periodistas, vocalistas, licenciados, diputados, ingenieros, camioneros, contadores, profesores, pescadores y doctores, los traía de cabeza ¡Gracias por ver! 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 Y vamos a ver! ¡Gracias por 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 ver! Cuidado con la culebra que muerde los pies Ay, si me muerde los pies, no puedo yo bailar Si me muerde los pies, ya no voy a poder gozar Echa pa' acá, ven, pa' acá Cuidado con la culebra que muerde los pies Ay, si me muerde los pies, y la quiero acoruñar Si me muerde los pies, y la tengo que matar Echa pa' allá, ven, pa' acá Cuidado con la culebra que muerde los pies ¡Rico! ¡Y no que no, chaparrita! Cuando yo la conocí, andaba en Topolobampo Muchos besitos le di, por eso le extraño tanto Dijo que era para mí Juro por Diosito Santo En los mochis la encontré Ay, dijo que regresaba Anabolato se fue Alguien la vio donde andaba Pero cuando yo llegué En Guasave se encontraba Había fiesta en Culiacán La banda tocaba el toro Cuando la volví a encontrar Gozamos De todo a todo Pero allá por Mazatlán Se me perdió mi tesoro De arriba Juliacán ¡Vamos, Sinaloa! ¡Vamos, Sinaloa! ¡Vamos, Sinaloa! Buscando lo que perdí De Mocorito a la Noria Todas las gracias le vi Menos que fuera mal hora En Escuinapa la vio Un amigo del Rosario En la cruz me platicó Que iba a San Blas a los gallos Quisiera encontrarla yo Como el día en que nos amamos Había fiesta en Culiacán La banda tocaba el toro Cuando la volví a encontrar Gozamos De todo a todo Pero allá por Mazatlán Se me perdió mi tesoro Que manera de echarme al olvido Cuando más necesito tu ayuda Hice mal con engreirme contigo Ya que solo me diste amarguras Si hace tiempo lo hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Antes de irte de mi para siempre Ahora enséñame como se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con él ya no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Camino al recodo siempre te recordaré En aquellos tiempos de mi linda juventud Recuerdo los besos que me dio aquella mujer Por eso te quiero y en mi recuerdo estás tú Me voy pa'l recodo donde yo mero nací Volver a mi tierra eso es lo que quiero yo No quiero salirme porque aquí quiero morir Quiero que me entierren en mi pueblo Sí señor A bailar con la banda, el compás, la tambora Los invito a gozar, este son de Sinaloa Y si quieren bailar, este son de Quebradita Agarren su pareja, el recodo los invita A bailar con la banda, el compás, la tambora Los invito a gozar, este son de Sinaloa Y si quieren bailar, este son de Quebradita Agarren su pareja, el recodo los invita Camino al recodo siempre te recordaré En aquellos tiempos de mi linda juventud Recuerdo los besos que me dio aquella mujer Por eso te quiero y en mi recuerdo estás tú Me voy pa'l recodo donde yo mero nací Volver a mi tierra eso es lo que quiero yo Ya no quiero irme porque aquí quiero morir Quiero que me entierren en mi pueblo Sí señor A bailar con la banda, el compás, la tambora Los invito a gozar, este son de Sinaloa Y si quieren bailar, este son de Quebradita Agarren su pareja, el recodo los invita A bailar con la banda, el compás, la tambora Los invito a gozar, este son de Sinaloa Y si quieren bailar, este son de Quebradita Agarren su pareja, el recodo los invita Hoy me dejas y te vas, así nomás Y yo no sé dónde y por qué Oye mujer, pues si lo sabes bien Que te entregué todo mi querer ¿Qué voy a hacer? Si ya tarde comprendí Que eras infiel con el hombre que te amó Vete muy lejos, pisa bien por dónde vas Cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer? Si me vas a alejar Por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después, este es tan seguro ya Que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Y no que no, chaparita Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Que voy a hacer, si me vas a alejar Por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después, este es tan seguro ya Que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir ¡Ay no más chiquitita! Hoy me dejas y te vas Así no más Y yo no sé dónde y por qué Oye mujer, pues si lo sabes bien Que te entregué todo mi querer ¿Qué voy a hacer? Si ya tarde comprendí Que eras infiel con el hombre que te amó Vete muy lejos, pisa bien por dónde vas Cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer? Si me vas a alejar Por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después, este es tan seguro ya Que vas a hacerme mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Dime mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Mujer ingrata, tú me dejaste a mí